Yo soy real, dime tú pa' qué brontear Con ese golpe huelen a funeral Y con la boca todos me quieren matar La, 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 la Yo soy real, dime tú pa' qué brontear Con ese golpe huelen a funeral Y con la boca todos me quieren matar Bájame el sip y rompí el maquirotter Rociando el que delicote no tiene soma feca Cazando que gobo Oye MacDy, tú eres hijo mío en esta pendeja Le meto tan bellaco que si cabeceas te rompo la quija Volte a escribirle a ver si así mejor es chico Estoy charreando con el lápiz, te voy a partir el hocico Tu FN, este es Calibre, puto feca Razón por la cual tremo el delambre en la maceta Bitch, impresióname con algo nuevo Porque hasta harán lo que he escuchado Me motiva a rascarme el huevo Deje el ego, MacDyce Este es otra más que pego Enciérrate en el estudio y pégate fuego ¿Quién fuiste eres tú? ¿Y de dónde habrás salido? Con el dueño y el arte socio Te buscaste un lío Dices el duro en el hip hop Vamos tú y yo solito con un beat A ver si canta más que tú Aguante en el membro Si sangre nueva estoy subiendo Esto es loud de boca en boca Como la endo no sirve De los puerfos Soy el terror No hagas que te llenes de caquillas Fucking on the call Blan, blan Mi letra viene en Dakaritan Ráfaga aspectosa Pa' destrozar Atrevo el clan Soca Desde ahora Acepta la derrota Me saca un pico Y la surda lo achoca Yo soy real Dime tú Pa' qué brontear Con ese gol te vuelen a funerar Y con la boca Estos me quieren matar La, 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 la Yo soy real Dime tú Pa' qué brontear Con ese gol te vuelen a funerar Y con la boca Estos me quieren matar Bájame el shippen Y rompien mamá Están buscando pautas Tirándole a la enajota Que le pase rolo Con la lengua Entre 20 y bolas Ya su tiempo pasó Sea realista Caducaron Y las produce que sacaron De ese tiempo Se enterraron Están prestao Yo sé que no corro inyectao Que son originales De que Si suenan calqueao Le diste el decodo Al que empezó conmigo Eso de la incentería No pasa con ficha Donde yo vivo La un blog Pussy Factory Especifica La factoría Donde todo tan cool Y nunca va en crica Con cuartas mujeres He vacilado Y es que el negro Basta de pie a cabeza Así calao De matarme Mucho han tratado Pero de tanto capotear Me lo tienen aniquelao No te emociones Yo sigo fiel a millones Por debajo de la mesa Haciéndome desconexiones Millones En millones Ya boquetes alteres Dale saca tu FN Pa que veas como los míos En tu boca se vienen Millones Records El fucking dueño del arte La L Nosotros tenemos el control Iván Lee Oye diente ¡Suscríbete!